muy buenas mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chicos vamos a jugar master detective archives raincoat plus primera vez que juego no sé si había un juego antes o qué pero bueno primera vez que jugamos este juego así que vamos a darle cañita let's go vamos a ver tenemos historias secundarias no a partir vamos primero a opciones volumen de fondo música vale voy a bajar la música de fondo un poquito más por si acaso no por si acaso de texto nada controles nada configuración de gráficos sucesivos vale pues vamos así que chicos antes de nada decios que si está gustando el vídeo si veis que os mola pues dejar un me gusta que no cuesta prácticamente nada de si no estáis suscritos pues suscritos si activar la campanita que tampoco cuesta nada y me ayudaría muchísimo. Muchas gracias a todos. Vamos a ver qué nos trae este juego por acá. Dicen que es muy, muy bueno. Veremos. Qué bueno cada gusto, ¿no? ¿Fantasma, bro? ¿Qué es eso? ¿Y tú? Ah, la dificultad. Ostras, pues. Luego te revienta. A ver, lo vamos a poner, no sé si normal o fácil para ir con chill, con calma. Indulgente, lianta, malota. Pero es que encima no. Malota y adorable me imagino que sea chunguísimo. Lianta. Indulgente. O sea, qué cojones. Indulgente será fácil, ¿no? Es que no te explica la dificultad, cabrones. Hombre, menos mal. ¿En serio? Tenía que haber puesto adorable. Voy a volver a empezar, eh. Voy a volver a empezar. O sea, lo siento, pero... Ah. O sea, que dice que no... Si no me toques los cojones, pones palabras que yo no conozco. Eh... ¿Estás seguro de esto? Creo que no. Vamos a empezar. A ver, me has tocado los huevos. O sea... ¿Cómo que el juego se elimina automáticamente? What the fuck. Vamos a hacer cierre, ¿te imaginas? Joder, tío, que toca pelota, ¿no? ¿No? Que... Dame la opción de cambiar de dificultad, please. ¿Los meollos? ¿Resolver misterios? Espero que no sean... Acertijos y puzzles complicadísimos, porque si no, la vamos a liar parda. A ver, me imagino que, por el nombre, es un juego de detectives de investigación, entonces... Ojo a esto. What the fuck, tío. Vaya manera de empezar, ya, eh. Ojo, masacren en la Materasu Express. Capítulo cero. Amaterasu, el espíritu guerrero de... de Goldie, ¿no? Ahí va. ... ... ... ... ... Wait, where am I? Oh, what? Can I control the character? No, no. What? 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 Amnesia? Alright, calm down. Take deep breath. Damn it. I can't remember anything. Where am I? Who am I? Why can't I remember? Inside. Your pocket. Huh? Okay, no. Your... Who is there? Am I hearing this? Lost my memories and now I'm hearing this. Oh, what now? Hmm. Check my belongings. Hmm. An envelope. Ah, lo bueno es que te va ayudando, ¿no? Entonces, imagino que esto sea lo mismo. Si tienes que investigar algo, no sé. World Detective Organization Human Resources. Dear, you are Trucohead. You are hereby dispatched to the Special Autonomous Zone of Con. Dispatch Duration. Indefinite. Use the enclosed ticket to board the Amaterasu Express to Con. Upon arrival, proceed to the nocturnal Detective Agent. There you want to see further go forth, proud detectives. You know... Cocohead? That's my name? Think about it. I guess that's... That's right. I finally remember. Why Yuma Cocohead? Hmm. Yuma Coco Cabeza. Yuma Coco. Yuma Coco. It's unsignificant. Am I a prophet? Am I detective? I guess these kind of lovely detectives clothes. It seems like I'm supposed to be on a train. Master detectives? Antes de subir a toda prisa al tren, empecemos con los controles básicos, camina y explora la habitación. Ah sí, te recomiendo que muevas la cámara y explores el entorno. Los lugares con un marcador de exploración se pueden inspeccionar. No dudes en investigar zonas de interés. Puedes acelerar y avanzar automáticamente el diálogo, puedes saltarte las escenas cinemáticas. Los puntos de detectives se obtienen realizando actividades de detective como investigar y reunir información. Canal PD aumenta el rango de detective, puede que si el rango de detective aumenta pase algo muy chulo. Los iconos interrogantes del minimapa marcan el siguiente objetivo y gente con la que puedes hablar. Ok, puedo moverme, ok. ¿Santería con paraguas? ¿Por qué hay tantos paraguas? En el cartel pone almacén temporal de objetos perdidos. Vale, tenemos 10 puntos. Un robot. Un robot. No he dejado nada por aquí, ¿no? O sea, a ver. Nosotros disparamos por la estantería y ya lo hemos hecho. Ah, vale. Aquí hay algo más. Interesante, Maboy. Pues vámonos. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. El lugar donde estaba durmiendo era en realidad. Vale. La sección de objetos perdidos de la estación. El almacén del gimnasio. Una casa de empeños. Una casa de empeños no tiene sentido. O sea, a ver. Puede ser. Pero yo creo que es la sección de objetos perdidos de la estación, ¿no? O sea. Ah, hemos subido de rango. Me flipan sus zapatillas, eh. O sea, el color este azul. Flipa. Cryward. ELA. Paso. 체 lo mejor. Automatic? El menú en libreta contiene en función esa información útil para las investigaciones. Cuando la información se actualice, aparecerá marcada como nueva. En archivos del caso, puedes ver un resumen del caso actual y consultar el siguiente objetivo. En guardar, cargar el archivo, puedes guardar el proceso actual o puedes empezar la partida a partir de una guardada. En este mundo moderno, todos son comodidades. Puedo guardar cada vez que el maestro camina por ahí libremente, pero hay algunas excepciones, así que ten cuidado. En opciones, puedes ajustar la configuración del juego. Como me hayan puesto esto en opciones, ¿dónde está la opción? Otros botones. Ah, vale. Me flipa el menú, está muy guapo. Bueno, de todas formas, se autoguarda, ¿no? O sea, archivos del caso. Tenemos interrogantes, supongo que sea para hablar con el personal. No puedo abrirla. Bueno, la cuestión es explorar un poco por aquí, ¿no? Y esto, nos vamos a tomar por saco, ¿no? Vamos a ver por aquí. Esto es el baño. Es que tenemos que investigar todo porque nos dan puntos de estos. Así que... Nos va a llevar un buen rato esto. Hago un... Hago un uno... Vale, este es el siguiente. Creo que me he dejado otro o es el siguiente. Vale. No puedo entrar, ¿no? Ok. Aquí no es. Sí, sí, lo que tú digas, querido. Esto me flipa el diseño, hostia. Qué diseños, ¿no? Qué cojones. No puedo entrar, no puedo entrar. Coño, 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 tranquilo, ¿eh? A run like you, a master detective, could shoot your mouth off. Ant, even. What's the meaning of this? You got a lot of nerve posing as a master detective. Wait, please hear me. Oh, right. I approve that I'm a letter from the world. Detective organization. It's real. There's no... What? Are you serious? Looks like there's a reason behind this. Right. But there's really nothing. Se agradece que delanden eso. And that's Alicia. Who looks at what I was hoping when you knew it. Apparently not. No way. We're on the same team. That's what I want to know. Besides, even if the letter is real, you may not be the right person. What do you expect me? There is a reason why. But first, do you know what the world detective organization... Um, a little bit? Guess not. So, call yourself a man? Yes. Well, I suppose it's a master detective. Do you? Very well. I'll tell you. Thank you. What do you have to do? Because no hay nada más que explorar por aquí, ¿no? Primero es que es más allá de ir a dedicar a radical misterios sin resolver. Coño, tranquilo. I'm not trying to trick anyone. Oh, pardon me. He seems to be the only one accused of being an imposter. If you require he has some sort of proof. Thank you. She's right. Everyone here has just met for the first time. Oh, the first time. Master detective is rarely me together. I've never seen so many gathered. We thought all of the summoning members had shown up. I see. Well, let's start the introduction. What? You still want to do introductions? It's viable for us to ascertain each of our all the more reason due to this. You still want to be the first time. Now. Ok. I'll go first. I'll allow you to be the first time. I'll allow you to be the first time. Hmm. Muy bien. Soy de la agencia de detectives de dominio boscoso meridional. Me llaman el mediador de la naturaleza. El perro de la naturaleza. control 480 manos. Más inteligencia que no los usuarios. Pero, infelizmente, no puedo mostrarlo ahora mismo. Si no solo es un buen detenido, ¿lo realmente es? Eso es todo que me trajo. Con... Vale, pues hay que hablar con todos. ¿Eso es algo que te causó preocupación? Pero, no, es solo... Realmente tengo la necesidad de hacer eso. Así que, después de todo, que hay una cosa así como el mismo que yo soy, es lo que yo soy, es lo que me preocupa en la vida de la externa de la vida. Uchi. Uchi. Si usamos mis motivos, mi motivos, es lo que se llamaba. Cuando me poncibilo, lo puedo que no entiendas a hablar de suave. ¿Le luchas de poder o empezó a recuadir? Por tal vez, hasta que podamos escuchar todos los escritos, la gente ya está enkey a los pensamientos de la vida. Simplemente, si no entiendas a sus mentiras en todo, ¿no? Ah, se ha puesto roja. What the fuck? Uh... I'm a medium? I can summon souls with the dead by using my... Hostia. A soul? Can you summon anyone? Yes, of course. There is one condition. I run only by wearing their clothes. Hence why my powers don't work on people small also. I can't abide altitudes with netfence. It's one of the clothes make a man. They reveal all about considering that when compared to this, therefore, clothes are an expression. You ever think about how you've never heard of ghosts wear clothing because those clothes are an expression? That's why, despite your amnesia... I... Really? You... Your uniform is undoubtedly official. I found it fits perfectly after measuring your soft machines. I would end one more or not. That's all I want to say. I am the medium detective Melanie. Vale, pues nos faltan dos. El que me cae fatal ya, como el culo. I'm a main fan slogan. I'm from the detective branch in Eastern Slot. They call me a master detective now. Cuando yo era un niño, yo estaba en un hoguero, pero los padres fueron los que nunca toleran injustices. Porque ellos fueron después de él, ellos fueron muertes, sus negros fueron abiertos. ¡Eso es malo! Yo fui a protegerse y me quedé en un ship. Yo no sabía que estaba en el ship. Yo entré en el slump, y yo logré sobrevivir hasta que con mi natural talento, yo era capaz de convertirme. Vaya historia, me recuerda un poco a la de Batman, de que mataron a sus padres y tal. A ver que no tiene mucho que ver, pero joder, me recuerdo un poco. Cuchillo, what the fuck, tío. Qué loco, tío. ¿Y ese señor? ¿Pensagrafía? Ah, este ha sido cortito. La verdad que se agradece, eh. A ver, voy a... ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar mens? Yo creo que... vamos a hablar con este. Y dejamos al vídeo. Que no hemos avanzado mucho, pero oye, tampoco quiero hacer ahora mismo un vídeo a 40 minutos. Oye, es tu turno. Aparte de tener una amnesia, yo todavía... Si realmente eres un detective maestro... Oh, no importa. ¿Estás seguro de que no te recuerdas? Solo en mi lado. Tal vez te recuerdas después de un poco de golpe. Oh, la, la, tranquilo. Oh. Oh. Oh, la. Oh. Oh. No. Encuentemos. Encuentemos. No. Oh. Pueğimiz. No. Oh, sí. No. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's 6 of them. I also remember the WDO. But hence why when you called yourself a master... I knew this job wouldn't be easy. But there's all that. It's obvious what's going on. It's not me. I... How about we contact the WDO? It's no use. I... Uh-huh. Who do they have in my... It's obvious. I'm the most suspicious. I'd be the imposter. Alright. I got that. Since you're all clueless. I'm not telling you when I speak. How do I need your permit? Whatever. What? It'd be boring if the most suspicious one... The run must have been attacked by the real culprit. The memory lock and the imposter's motive. Why would you pretend to be a master detective... ...and replace it with the plans going smoothly? You got on the train right before we're off... ...because the imposter miscalculated. Oh. That's surprisingly power deduction. Why? In other words... I was not at a station because someone attacked... Excuse me. Let's hear it. Stop acting like we need to get more permission. I suspect that the entire situation is a test. This is not a test. A WDO exam officer has disguised themselves. If that were the case... Me? An exam officer? Ha! I don't care if it's a WDO or it. What have you tried it for now? I'll check to see if there are other ones. And how are you going to think? Let's go! What do you mean? Un analizador o algo? Ah... O... What? ¿Qué? No eran los signos de Yemi. Seguro que son reales. ¿Dónde puedo usar mi forte? Puedo detectar la vida en una radius de 15 años y encender los mecanismos como secretos de negocio. Hablamos todo lo que quieras, pero no nos vamos a llegar a cualquier lugar y comenzamos a destruir todo. Veo algunas fortes y otras nuevas. Hay alguien también. Nos tocaría investigar un poquito más, hablar con esta chica y tal, pero vamos a guardar la partida y vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, chicos. La verdad es que me está pareciendo... No puedo decir mucho porque acabamos de empezar. Lógicamente no sé cuánto llevaremos. ¿20 minutos de vídeo? A ver... Un segundo... Media hora. En media hora poco puedo decir la verdad, pero la verdad es que me está pareciendo un juego bastante interesante. Así que nada, pues dejar un buen like que no cuesta nada. Suscribiros, activar la campanita si no estáis suscritos. Y nada, como siempre, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao.